Número 2 ¿Qué tal? ¿De tal terno? ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Esco, esco me salen de Roque Dove, Roque Dove, vamos a oche. ¿Cómo les pongo a la barra? ¿Qué hacía? 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Un paso, lo que es! ¡Trogeo, van a que tíaz! ¡Hostia, toda la cadena! ¡No voy a morir a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!